Ok, entonces ya hemos visto todas las configuraciones previas para poder empezar a hacer las emisiones del registro de nuestras facturas de servicio. Vamos a empezar ahora con la metodología, con el proceso que se lleva a hacer el registro de las facturas de servicio. En este caso, el servicio al extranjero. Ok, entonces. Vayamos a proceder a hacer nuestro primer registro. Como es de tipo de servicio, yo lo puedo hacer de distintas maneras, por el de compras o lo puedo hacer directamente por facturación. Como no vamos a mover inventario ahorita, voy a hacerlo directamente desde facturación. Ok, aquí voy a ir a proveedores facturas, voy a crear la factura. Otro punto importante que dejé pasar, que ahorita me acabo de recordar, es los proveedores, en este caso, que vamos a trabajar. Vale, voy a trabajar ahorita con uno, que es este nombre, ok. Al momento de que yo vaya a crear este proveedor, le voy a colocar el país que es distinto, o sea, distinto de Perú, para que obviamente Odoo entienda de que es un comprobante de medio domiciliado. El mismo procedimiento, vamos a hacerlo con el otro proveedor que yo voy a importar, con el cual yo voy a trabajar para las importaciones. Ok, en este caso, China. Y en las posiciones fiscales, tenemos que considerar dos posiciones fiscales para temas de los registros de servicios del extranjero, las invoice. Vamos a trabajar una posición fiscal llamada no domiciliado sin CDI, donde nosotros vamos a colocar nuestros impuestos 18% grabados para que sobre el impuesto, el impuesto sobre el producto, él va a aplicar, Odoo va a aplicar estos impuestos que yo ya he creado, ok. Ok, es cuestión de que nosotros nos vamos a agregar la línea, vamos a ubicar nuestro impuesto, un ejemplo, este impuesto que yo tengo aquí, que es operación grabada, destino grabada, y quiero que me lo aplique a este impuesto, impuesto del 18% no domiciliado por el cual yo creé. Ok, y voy a quitar aquí, voy a hacer lo mismo. Operación grabada, destino grabada, y quiero que me lo aplique con la renta no domiciliada. Vamos a tener esto, lo del CDI, es el convenio de doble imposición. Hay una tablita donde hay países que tienen convenios con Perú para no incurrir a este, a esta retención del 30%. Esto nosotros lo vamos a colocar en nuestros proveedores, ejemplo, por lo menos este que voy a trabajar. En la pestaña de venta y factura, información fiscal, domicilio fiscal, ok. En este caso, no domiciliado sin CDI. Si yo tuviese uno con CDI, bueno, lo coloco, puedo colocar aquí abajo el convenio que yo tengo con la doble imposición de ese país, aunque para manera de que pueda detectarlo. Y al momento de que yo vaya a hacer las compras, en automático solamente Odoo me va a reconocer que tengo que hacer el 18% no domiciliado. Ok, entonces, vamos ahora sí a iniciar, perdón, a nuestra creación, vamos a crear, vamos a registrar, perdón, vamos a registrar, nuestro producto, nuestro servicio del extranjero. Aquí tengo la invoice, ok, y un punto importante es que nosotros tenemos que colocarle una serie, a pesar de que estas, estas invoice no traen serie, nosotros le vamos a colocar una, ok. Vamos a colocar la, el número de la factura, de la invoice como tal, la fecha, y por último, vamos a ubicar no domiciliado. Ok, una vez que nosotros hagamos esto y buscamos aquí el producto, host, era no domiciliado, aquí, se dan cuenta que de forma automática Odoo me va a traer los impuestos que yo les he indicado en la posición fiscal. Ok. Vamos a colocar dólares porque estos son dólares, vamos a colocar un importe de 200 dólares. Ok. Entonces, nosotros al colocar aquí, vamos a ver nuestros apuntes contables de que Odoo de forma automática me va a registrar mi cuenta por pagar, que le tengo al, 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 a este, eh, a este proveedor del extranjero, mi cuenta del gasto, y mis cuentas de impuestos conjunto, tanto el IGB como de la renta no domiciliada. Luego de que tengo esto, yo me voy a ir a la pestaña de domiciliado, y esta información que está aquí, la tengo que llenar, porque esta información viaja a mi reporte del registro de compras del 8.2, es decir, el del no domiciliado. Estas primeras cuatro, estos primeros campos, estos primeros cuatro campos que vemos aquí, esto es directamente ya cuando nosotros hemos pagado, una, cuando hemos pagado la invoice, y vamos a registrar la serie, el, y el correlativo, y el número de, eh, el tipo de documento por el cual nosotros hemos registrado, o en su efecto también sirven para el tema de las DUA. Cuando tenemos ya la DUA y vamos a registrar nuestra importación, aquí nosotros podemos colocar, pero esto es aleatorio, ¿ok? Esto no es obligatorio, disculpen, no es obligatorio. Voy aquí entonces a registrar mis impuestos, ¿ok? En este caso voy a colocar mi monto de retención del IGB, tengo que colocarlo en soles porque el libro se expresa en soles, ¿ok? Voy a colocar aquí, bien, donde dice sin vinculación, esto lo van a tener en blanco, van a colocar sin vinculación, ¿ok? Al momento que colocan sin vinculación van a colocar el código 00 y el nombre sin vinculación. Existen tablas, existen tablas, ¿ok? Después los invito a que vean las tablas de su NAT, que son cada campo que necesitan, por lo menos esto es una tabla, esto es otra, a partir de aquí abajo son tablas, ¿ok? Entonces, eso lo van a ver ustedes directamente ya en las tablas de su NAT. Aquí voy a registrar entonces mi renta, si tuviese alguna deducción o costo la coloco, caso contrario la dejo en blanco, y voy a colocar mi renta neta. La tasa de retención en este caso es del 30%, y el impuesto retenido, ¿ok? Va a ser el que me da UDU aquí. Como le he dicho en toda una anterioridad, existe una tabla de los convenios de doble imposición. En este caso voy a colocar 00 porque es el que no aplica, no aplica el convenio de doble imposición, existen los demás, bueno, sí aplica. Exholeración de no domiciliados, si en tal caso se requiera, se coloca, si no, se deja en blanco. El tipo de renta, si es un campo obligatorio, ¿ok? Esto, como les indiqué, viene de una tabla. Modalidad de servicio, también es un campo obligatorio que viene de una tabla. Y esto puede quedar en blanco. Entonces yo voy a guardar mi factura. Mi invoice. Y voy a confirmar. Entonces ya tengo registrada mi invoice, por el cual posteriormente yo voy a pagar los impuestos que tengo que pagar. Llega el mes que viene la determinación de impuesto y le pasamos a tesorería, se le pasa a tesorería y tesorería hace los pagos de nuestros tributos, ¿ok? Entonces ya lo que tenemos que hacer nosotros es registrar estos pagos en nuestra, en nuestro, aquí en nuestras facturas, en nuestras facturas proveedores para que nos, para que nos aparezca reflejado en nuestra contabilidad de los registros 8.1, es decir, las compras nacionales. Para eso vamos a crear, ¿ok? El proveedor a quien le estamos, vamos a utilizar es el de SUNAT porque estamos trabajando con localización peruana. Aquí la referencia factura, vamos a colocar el formulario 1662, que es el formulario con cual se paga estos tributos y el número por el cual nos da la boleta de pago de SUNAT. Se supone que estos son tributos que tú pagas al mes que viene. Como estamos ahorita por temas de ayer, le voy a colocar qué fecha factura hoy. Pero se supone que tú pases una determinación de impuestos, él se pasa, se hacen los pagos y después posteriormente es que registras esto. Eso se debería registrar para la época, para, en abril, se debería empezar a registrar esto. Aquí voy a colocar el formulario 1662 y en automático ya me va a traer el único que está, porque por eso lo tengo creado. ¿Ok? Y voy a colocar entonces, aquí lo que lo voy a colocar en dólares, y aquí voy a colocar mi valor referencial. ¿Ok? Entonces mi valor referencial de mi factura con la cual yo he comprado, que son los 200. ¿Ok? Y entonces voy a tener igual mi IGB, que voy a tener aquí la compensación que les estaba hablando, ya que voy a tener un monto por el debe y otro por el debe, por igual monto, lo cual se van a compensar, va a ser efecto cero. Voy a tener mi crédito, ¿Ok? Voy a tener mi crédito fiscal por mi cuenta 40. Y por último voy a tener por el crédito mi tributo por acreditar. ¿Ok? La cuenta del crédito lo voy a tener por aquí, para entonces luego proceder a a guardarlo. ¿Ok? Y lo confirmo. En automático esto se hace ya que está pagado, porque en realidad ya está pagado. Y si yo me voy aquí a contabilidad, libro mayor, y busco esa cuenta 16, voy a tener, voy a colocar lo no conciliado, voy a tener la factura que he registrado de mi invoice y mi registro que acabo de hacer ahorita por el formulario 16.62. Entonces esto ya está listo para conciliarse. Por último, lo que podríamos ahora revisar cómo está quedando nuestro registro de compras. Vamos a emitir nuestro registro de compras. Guardamos. generamos reporte y vamos a ver primero el de las compras no domiciliadas. Aquí en las compras no domiciliadas voy a tener que esta es mi línea en la cual yo registré ahorita en mi invoice. y voy a tener para esto, yo lo presento, lo muestro a Zunad y ya estaría listo, listo para presentarse. Ya quedaría, ya quedaría listo. Ok, bueno, ese sería el proceso por el cual yo puedo registrar, es como nosotros registraríamos un invoice, es decir, un servicio no domiciliado y como nosotros lo vemos afectado con nuestra parte tributaria. Música no. 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 Gracias.